La noche aquí está Estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está Sobrevivió nuestra gran amistad Ahora hay que disfrutar un día sin igual Vamos juntas a estar y divertirnos siempre Contentas, felices, nunca en ojos habrá Bien lo hicimos, esta noche es la extra Las siete vamos a luchar Las siete hay que demostrar La noche aquí está Estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está Sobrevivió nuestra gran amistad Ahora hay que disfrutar un día sin igual Vamos juntas a estar y divertirnos siempre Contentas, felices, nunca en ojos habrá Bien lo hicimos, esta noche es la extra Las siete vamos a luchar Las siete hay que demostrar La noche aquí está La noche aquí está Estamos listas y vamos a celebrar La noche aquí está Sobrevivió nuestra gran amistad La noche aquí está La noche aquí está La noche aquí está La noche aquí está